En tu ser, con este canto gozarás De alegría cada día Al siempre va y tristeza gozarás En tu ser, con este canto gozarás Un canto y confederse en la noche tendrás En tu corazón, aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz Pero en el color es mejor cantar Ya la noche pasará en su fondo Y en tus penas ya no temas Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor Que pronto el sol alumbrará tu corazón Un canto y confederse en la noche tendrás En tu corazón, aunque en aflicción Fácil es cantar cuando reina la paz En el color es mejor cantar Pero en el color es mejor cantar En el color es mejor cantar Pero en el color es mejor cantar En el color es mejor cantar Pero en el color es mejor cantar Están en el color es mejor cantar En el color es mejor cantar instruments En el color es mejor cantar En el color es mejor cantar ¡Gracias!